¡Suscríbete! o como ustedes quieran la cual vamos a estar trabajando con ella bueno, después creado el paquete que se nos genera la clase principal después creamos una nueva clase normal sin clase main nada más normal con el public class y listo, en el que se llame suma bueno, aquí lo siguiente es esto aquí vamos a poner lo siguiente vamos a poner public void suma y luego aquí y así, aquí vamos a importar el javax.swing bueno, aquí rápidamente vamos a crear unas variables las cerramos después las vamos a inicializar para obtener resultados para tomar resultados bueno, aquí voy a hacer n1 bueno, aquí tenemos aquí cerramos aquí cerramos y copiamos control c y aquí control z control v bueno, aquí lo vamos a poner n2 número 2 bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente enter enter r es igual a n1 más n2 bueno y cerramos listo ya tenemos lo siguiente ahora j option pain punto show msg dialog va a tener lo que es la suma de n1 n1 n2 es igual a r y listo ahora nos vamos a operaciones como aquí está el public point mail lo vamos a hacer enter ahora le vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a hacer el objeto se llama suma r es igual a new r no, suma aquí y punto aquí le vamos a hacer la llamada al objeto a ver como se llama suma r g eeeh 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 ah ok es suma con s mayúscula eeeh suma bueno aquí podemos ver que tenemos lo que es la suma y aquí lo que vamos a hacer es que estamos llamando a la clase hasta aquí bueno después aquí vamos a hacer que se reproduzca eso bueno aquí uy control z bueno déjele listo bueno aquí vemos que r punto suma listo aquí vamos a ver esto aquí tenemos todo el código pero no tiene una clase main así que no lo va a reproducir aquí tenemos nuestro objeto que lo utiliza este será nuestro objeto que será comunicado con operaciones que es la clase main el public class suma es el que contiene el código la cual va a ser llamada por operaciones y después ser llamado el public void suma ok vamos a producirlo y aquí te creo número 4 enter déjele darle perdón 4 4 enter 4 la suma de 4 más 4 es igual a 8 eso sería el resultado de lo que estamos haciendo nosotros podemos ver que si nosotros quitamos este no pasa nada en cambio si lo ponemos si lo ponemos llama al código que tenemos aquí bueno eso sería todo muchas gracias hasta luego